Para esta charla es plantear primero un aspecto general de la rehabilitación y la rehabilitación en general de la rehabilitación muscular y después enfocarme específicamente en los ejercicios de la rehabilitación de los isquiotibiales. El título es rápido-lenta, yo diría que ni rápida ni lenta, la rehabilitación tiene que tener, la recuperación de la lesión muscular tiene que tener el tiempo exacto que implica obviamente la gravedad y la evolución de la lesión en la cual estamos tratando. Entonces en ese marco, para resumir un poco cuál es el objetivo del proceso de rehabilitación, lo vamos a resumir a partir de decir que es conducir el desarrollo biológico de la cicatriz. Esta pequeña frase es muy importante porque es el objetivo central del proceso de rehabilitación. Nosotros decimos que rehabilitar es llevar adelante un proceso de readaptación que empieza el día que ocurre la lesión, que se puede definir como pérdida de capacidad funcional y se termina cuando el jugador, el deportista, recupera la capacidad funcional. El tiempo que transcurre entre la pérdida y la recuperación de la capacidad funcional lo podemos definir como un proceso de readaptación que tendrá objetivos de acuerdo al tipo de lesión. En la lesión muscular el objetivo central es establecer actividades específicas de acuerdo a cada grupo muscular para ir conduciendo el desarrollo biológico de la cicatriz. ¿Qué quiere decir esto? A medida que la naturaleza va cosiendo, nosotros con ejercitaciones vamos a ir produciendo actividades que van a ir remodelando la cicatriz en el mismo momento que se va produciendo. Haciendo un esquema decimos nosotros surfear la ola, nosotros vamos surfeando la ola. Inmediatamente que ese proceso se inicia, nosotros con actividades lo más prematuramente posible que nos permita la impotencia funcional, vamos a ir trabajando en el desarrollo de ese tejido conectivo que se va a instalar a partir de la producción de una lesión muscular. Esa instalación del tejido conectivo es la instalación de un tejido fibroso en el marco del tejido que más deformidad tiene en el cuerpo humano que es el tejido muscular. Entonces ese tejido necesita tener y completar la dinámica del músculo cuando se ha solicitado la actividad deportiva. Y para eso es fundamental transformar nuestras actividades en remodeladoras. Esto implica lo siguiente, implica que originariamente hemos cambiado el esquema, hace muchos años siempre se hablaba de un momento inflamatorio, porque nos hemos dado cuenta que a partir de la estructuración del tejido conectivo es difícil lograr la remodelación. Entonces para nosotros todo el proceso de rehabilitación de una lesión muscular es todo remodelación, desde el día uno que se inicia. Y eso lo vamos a ir logrando, como dije antes, llevando adelante un programa de ejercicios donde el objetivo del día a día, del trabajo diario, es la estipulación de una carga correcta que me permita a mí tener dos cosas. Por un lado, como dije antes, conducir esa remodelación a medida que se va produciendo, y además tener a la carga como diagnóstico. La carga, o sea, la cantidad de trabajo que el paciente o el deportista puede hacer en el día a día, nos permite a nosotros tener no solamente la posibilidad de ir interfiriendo o interviniendo en la cicatrización, sino que además nos permite tener un diagnóstico preciso en la etapa en la cual está el jugador. Sería interesante, pero no nos da el tiempo, explicar de manera precisa cómo administramos esa carga. La carga tiene componentes de volumen, tiene componentes de intensidad, y tiene componentes de direccionalidad. La direccionalidad es el objetivo coordinativo que tiene cada una de nuestras rutinas de trabajo. Y lo que vamos a hablar ahora, a continuación, respecto a los isquiotibiales, es precisamente la direccionalidad. Porque la direccionalidad, el ejercicio específico de acuerdo al grupo muscular, es lo que nos va a determinar a nosotros la remodelación en ese tejido que se está formando. Entonces la carga, pautada, planificada en ese proceso de redactación para la recuperación de la capacidad funcional, es lo que nos va a permitir a nosotros establecer no solamente la cuestión de la remodelación, sino el diagnóstico preciso en cada momento de la etapa de la evolución del desgare muscular. ¿Y cómo empezamos? Dani explicó algunas cosas, el vendaje compresivo, la crioterapia con compresión y algunos elementos que ya Dani explicó. Nosotros como fisioterapeúticos utilizamos el masaje. ¿El masaje en qué momento? Inmediatamente. Inmediatamente que se produce la lesión, como agente de fisioterapia, o el agente de fisioterapia que más utilizamos son nuestras manos, se utiliza un masaje longitudinal al músculo, que recorre toda la longitud del músculo, que tiene como objetivo la disminución del exudado, disminuir, drenar el exudado secundario a la producción de la lesión y normalizar el tono muscular. El tono muscular, que es habitualmente a partir del episodio, hay un hipertono, nos va a nosotros, ese hipertono o ese exudado exagerado, nos va a nosotros evitar avanzar rápidamente con los trabajos funcionales. Entonces, lo más rápido que nosotros podamos intervenir con nuestras manos, drenando y disminuyendo el hipertono en la lesión muscular, nos va a permitir habilitar rápidamente para empezar al día siguiente con los trabajos específicos que vamos a abordar de los isquiotibiales. En cuanto a los isquiotibiales, el doctor Vallius ya explicó algunas cosas, pero me gustaría a mí detallar un poco más respecto a su función. Nosotros en el Laboratorio Biomecánico de Boca Junior hicimos muchos trabajos de investigación sobre la actividad de los isquiotibiales. Hoy hicieron una pregunta interesante sobre las posibilidades de saber en qué mecanismo y de acuerdo a qué tipo de isquiotibiales o cada uno de ellos. Yo digo que hay una dificultad en el trabajo en cuanto a la electromiografía y el análisis biomecánico. Nosotros hicimos muchas experiencias combinando las dos técnicas, electromiografía y análisis biomecánico, que para tener mucha precisión sobre la actividad eléctrica, la electromiografía de superficie no sirve. Entonces, es muy difícil establecer mecanismos muy específicos en el momento adecuado. Pero nosotros pudimos hacer con la electromiografía de superficie bastantes estudios de la actividad de los isquiotibiales. Y paradójicamente, a lo que se puede llegar a pensar, que tenemos el isquiotibial en el momento de inicio de la fase de balanceo, o sea, cuando el talón se despega del piso, es cuando menos la actividad eléctrica tiene. O sea, cuando se flexiona la rodilla al despegar el talón del piso es donde menos la actividad eléctrica tiene. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el muslo avanza hacia adelante en ese inicio de la fase de balanceo y lo que hace es que la rodilla se flexiona casi pasivamente, pero con muy poca actividad los isquiotibiales porque actúa como un doble péndulo. El isquiotibial, el muslo avanza hacia adelante y la tibia se eleva, pero por ese avance del muslo hacia adelante. A partir del freno del avance del muslo hacia adelante, empieza a avanzar la tibia en la segunda fase de balanceo durante la carrera y ahí es donde empieza la actividad eléctrica de los isquiotibiales, donde empieza a haber mayor reclutamiento de fibras. Se empieza a producir una curva ascendente y esa curva ascendente tiene una cuestión bastante paradójica y compleja de la actividad de los isquiotibiales que es que en el momento de ese excéntrico, podría llamarse, o cuando la pierna se va extendiendo antes del contacto talonzuelo, es como una actividad excéntrica donde la rodilla se va extendiendo. Pero ¿qué ocurre? Fíjense el gráfico de actividad eléctrica que va aumentando y se produce un pico de mayor actividad eléctrica durante toda la fase de amortiguación. Entonces el isquiotibial va contrayendo y reclutando cada vez más fibras en dos movimientos completamente contrarios de la pierna, la extensión antes del contacto talonzuelo y la flexión durante la fase de amortiguación. Esto hace que sea un momento crítico que nos enseñe a nosotros cómo tenemos que trabajar y con qué ejercicios específicos tenemos que establecer la direccionalidad del proceso de rehabilitación. A partir de la meseta que se puede evaluar durante la propulsión hay una gran actividad eléctrica que se mantiene en toda la fase de propulsión y cae brujamente esa actividad eléctrica en el final de la fase de propulsión y en el inicio del despegue de talón. Este momento crítico que es la fase final de balanceo y toda la fase de amortiguación es lo que nos permite establecer la especificidad de los ejercicios para remodelar a medida que se va produciendo la cicatriz. La especificidad de los ejercicios para remodelar a medida que se va produciendo la cicatriz. Entonces vamos a empezar con las actividades de gimnasio que van a tener que ver con por ejemplo el video de la izquierda que ustedes ven ahí, donde lo que hacemos es resistir y cargar la fase final de balanceo. Esto nos va a permitir hacerlo o con una polea o con una banda elástica o con lo que podamos trabajar en la resistencia pero resistir esa fase final de balanceo. El ejercicio siguiente que es el de polea nosotros este ejercicio lo usamos más que nada para trabajar la contracción y el estiramiento al mismo tiempo si es que ya se ha producido un poco de estructuración de la cicatriz. Y después en el gimnasio antes de pasar al campo de juego vamos a trabajar con las carreras de frecuencia y amplitud de paso variada porque precisamente tenemos que hacer la adaptación del control de la fase final de balanceo. O sea que vamos a trabajar con carreras de baja amplitud y poca frecuencia y mucha frecuencia o de amplitud alta y baja frecuencia. Tenemos que ir variando ese tipo de amplitud de paso que es lo que va a ir jugando con la remodelación. Ejercitaciones de cadena cinemática cerrada con planos ascendentes, trabajos de salto, todo eso en el gimnasio con planos ascendentes que van a exacerbar la participación de la cadena posterior. En el campo de juego vamos a empezar con carreras de trote a baja intensidad a medida que obviamente la progresión de la carga en el gimnasio nos permita pasar al campo de juego y una vez que pasamos al trote empezaremos a hacer aceleraciones progresivas jugando como dije antes con la frecuencia y amplitud de paso para ese ajuste claro que tiene que hacer la izquierda a partir de ahí en el último vídeo tenemos ya carreras de alta intensidad esas carreras de alta intensidad nos permiten a nosotros ya jugar con la máxima potencia o necesidad entonces iremos evolucionando de acuerdo a la clínica la carga y la intensidad de las carreras. Siempre digo lo mismo un isquiotibial que puede el paciente correr en campo de juego carreras de 20, 30, 50, 70 metros la intensidad es no su problema o sea que son los diferentes componentes de amplitud de frecuencia de paso donde nosotros tenemos que concentrar la actividad y la evaluación de la izquierda tibial también la intensidad es no su problema o sea que son los diferentes componentes de amplitud de frecuencia de paso donde nosotros tenemos que concentrar la actividad y la evaluación de la izquierda tibial respecto de trabajos específicos nosotros vamos a hacer por ejemplo en el video de la izquierda, fíjense con pequeños conos a diferentes distancias hacer ajustes permanentes de la amplitud de paso hacemos que vaya corto, corto, corto largo, 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 entonces hacemos un ajuste permanente, lo mismo que trabajo de amplitud como el segundo video, que son trabajos de amplitud donde obligamos a un mayor control excéntrico de la fase final de balanceo combinada con una amortiguación esa es la clave para ir regenerando la remodelación y así vamos avanzando hasta que logramos establecer como dije antes, carreras de máxima intensidad en distintos tipos de distancias que son los que nos van a permitir generar la evolución finalmente, una breve y rápida reseña de trabajo específico de los psiquiotibiales podemos decir que desde el momento que se produce la lesión la progresión metodológica correcta que implica la remodelación a medida que se va produciendo la cicatriz del músculo o sea, conducimos la remodelación y el trabajo final o el parámetro final para los criterios de retorno deportivo que estamos usando en la selección argentina son los parámetros de GPS ¿por qué lo digo esto? porque como expliqué hay una zona crítica de los psiquiotibiales como le expliqué en el esquema que es muy difícil de evaluar entonces consideramos que la mayoría de los test de evaluación de fuerza no llegan a contemplar la complejidad de la actividad eléctrica y la actividad biomecánica del psiquiotibiales en cambio tenemos como parámetro importante y objetivo a partir de la utilización masiva del GPS los datos previos del jugador tanto no solamente en volumen o sea cantidad de carreras durante el entrenamiento sino la cantidad de sprint y velocidad que el jugador desarrolla en sus curvas de registro de GPS durante el entrenamiento eso es un parámetro fundamental que tenemos nosotros para rehabilitar al jugador y poder decir que sus parámetros de GPS previo a la lesión se condicen o son similares a los parámetros que obtiene en la parte final de la recuperación y pasará a trabajar con el grupo cuando estas curvas sean simila tanto en calidad como en calidad y no solamente y y y y y i y